Esto si que es otro atentado, Don Gozo, Ben Hulbert, Roa y Ariel Kelly, Elton DJ, Reggaete Goza Se formó la alabadera, empezó la gozadera, levanta tu pie de la acera, que si Dios se mueve nadie se va Se formó la alabadera, empezó la gozadera, levanta tu pie de la acera, que si Dios se mueve nadie se va Este gozo no se gata, danza lo que el Nueva Chata, manda la biblia y suelta la chata, hago y reprendo lo malo que te ata Este pueblo no se desacata, con oración está limpiando su bata, en la vigilia y té con batata, se toca con bote, caldero y con gata Cantó y el pueblo saltó, fuego cayó y el diablo nos dio, levanta la mano y alaba a tu Dios que es lo que el pueblo pidió, Dios se lo dio Si te preguntan quiénes son que atacan, vengan con el acá, mangan por la barra, así que si hay algo que a ti te atribula, aquí hay más bebida, más que coma de gula Se formó la alabadera, empezó la gozadera, levanta tu pie de la acera, que si Dios se mueve nadie se va Se formó la alabadera, empezó la gozadera, levanta tu pie de la acera, que si Dios se mueve nadie se va Yo papá, con los paparazzi atrapa, gloria es papá y es papá que te goce, vamos dándole el diablo, que entonces si me va a tirar la foto pues se espera que pose Se ríe el tema, y abullo a satán, pero hay judías contra Westán, llegó el que la goma de tu suela la pone a pitar, que Julio Saba la quiere y no puede Yo soy tonto, por eso a él le canto, al cielo más no levanto, y es que eso me gusta tanto Yo soy tonto, por eso a él le canto, al cielo más no levanto, y es que eso me gusta tanto Se formó la alabadera, empezó la gozadera, levanta tus pies de la acera, que si Dios se mueve nadie se va Se fue por la alabadera, empezó la gozadera Levanta tu pie de la acera, que si no se mueve No soy tonto, por eso a él le canto Al cielo más no levanto, y es que eso me gusta tanto No soy tonto, por eso a él le canto Al cielo más no levanto, y es que eso me gusta tanto A lot of mercy, oh yeah Jesus Christ is the number one Hay que repetarlo, oh man, to God A lot of mercy, oh yeah Yeah man Se fue por la alabadera, empezó la gozadera Levanta tu pie de la acera, que si no se mueve No se va Se fue por la alabadera, empezó la gozadera Levanta tu pie de la acera, que si no se mueve No se va Esto sí que es otra unión de monstruos Amontro, Amontro Elton, DJ, Benjul, Berroa y un servidor, Ariel Kelly Te dije que nosotros somos genios Y pa' hacerlo como nosotros, necesitaría cuatro semanas Pero, cuatro semanas santa